La octava división de San Lorenzo del Magro formó con el 1 Franco Carrasco, 2 Francisco Flores, 3 Máximo Masino, 4 Rufino Lucero, 5 Brian Flamen, 6 Elian Ábalos, 7 Thiago Riffa, 8 Matías Palacios, 9 Francisco Bonfiglio, 10 Ariel Ruiz y con la 11 Alan Silva, los elegidos por el técnico Martín Di Diego. Le mostramos a continuación el empate 1 a 1 de la categoría 2002 de San Lorenzo del Magro, la octava división que orienta Martín Di Diego. 1 a 1 en la Ciudad Deportiva, cuarta fecha del certamen oficial que organiza la Asociación del Fútbol Argentino. Se lo perdía Alan Silva que no llegaba para conectar de cabeza el centro de Ariel Ruiz, la bajaba a Bonfiglio y una vez más por poquito Alan Silva no enviaba la pelota al fondo de la red. La respuesta de River Plate, el remate de Zurda del jugador Mauricio Camargo, otra más para San Lorenzo, Ariel Ruiz remataba y hacía controlar en dos términos al arquero Agustín Gómez. Aquí llegaría el gol de Matías Palacios, un gran pase de Brian Flament desde la mitad de cancha, lo dejaba solito a Matías Palacios para que definiera con muchísima clase por sobre el cuerpo del arquero Agustín Gómez. La llegada de River Plate, el cabezazo que no llegaba a buen puerto, otro pase entre líneas en esta oportunidad de Thiago Rifa. Más de San Lorenzo que cuando tenía que cuidar la pelota fallaba en la salida en esta oportunidad y hacía tambalear el arco defendido por Franco Carrasco. Matías Palacios una vez más conectaba el derechazo, no podía Francisco Bonfiglio en la segunda jugada. El comienzo del segundo tiempo donde River Plate con muy poco llegaría al empate definitivo de este cotejo, el centro que caía al área. Una vez más en la altura mostrando mucha seguridad a Franco Carrasco, otra más para el millonario que hacía todo lo posible para llegar al empate. Otro centro pasado que ahora sí derivaba en el gol de River Plate, marcado por Tomás Lecanda. El festejo del millonario, Matías Palacios intentaba de afuera. Una jugada muy clarita para el ciclón que era muy bien controlada en esta oportunidad por el arquero Agustín Gómez. River Plate quería llegar a su segunda conquista, algo que no sería factible porque la verdad que el arquero Franco Carrasco tuvo una tarea sólida en el transcurso de todo el partido. Mientras vemos el intento en esta oportunidad de Máximo Macino que remataba de derecha, se iban consumiendo en los últimos minutos del complemento. Un River que aprovechaba alguna desinteligencia. Una vez más, muy bien el arquero tapando Franco Carrasco en un mano a mano, la salida desde el fondo iba a derivar en la culminación del partido uno a uno entre San Lorenzo Almagro y River Plate.